Y como la era Shinobi no terminó en Naruto, la historia continúa desde 2017 con Boruto, Naruto Next Generations, serie que llegaría a Latinoamérica con su respectivo doblaje a partir de finales del año pasado, y la cual estaría bajo la dirección de los reconocidos actores y directores, Victor Ugarte, Winslow y Sofía Huerta, logrando mantener una atmósfera bastante similar a sus predecesoras. Es por eso que en esta ocasión te presentamos las voces que dan vida, ¿ah? Comenzaremos con el clan Otsutsuki, teniendo como intérprete de Toneri a uno de los directores de la serie, Mark Winslow, mientras que para Kinshiki ha sido Jaime Colepardo, y para Momoshiki, Pascual Mesa, Ahora, comenzando con la nueva generación de ninjas de la hoja, tenemos al equipo 15, liderado por la hermana menor de Hinata, Hanabi Hyuga, quien conservaría la misma voz que tuvo en la primera serie, siendo Monserrat Mendoza, peleaste con valentía, guerrera, pero del lado equivocado, permíteme iluminarte. Mientras que Sumire tendría la voz de Verani Ortiz, decir, que nos perdimos en el bosque y que nos salvó una manada de lobos. Guasabi la de Andrea Soto, Y Nami da la de El Infante. ¡El arroz! ¡Sienta como el arroz se deshace en mi boca! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Ahhh! Entonces alguien robó las llaves y abrió las jaulas del refugio de animales. ¡Tenemos que encontrarlos lo antes posible! Pero, transformarse es más rápido. ¡No me digas que hiciste estos trajes tú sola! Pasando al Equipo 5, está conformado por Emmanuel Bernal como el Sensei Udon, Metí la pata, lo acepto, pero ni siquiera me dejaste disculparme con ella. Carlos Vásquez como Iguabe, Te lo voy a preguntar una sola vez. ¿Dónde está Gamora? Luis Navarro como el hijo de Rogli, Metal, Hola, ajá. Creí que no vendrías. Pues qué bien que vinieras. ¿Cómo te sientes? Y Alberto Bernal como Denki. No va a creer lo que ha estado pasando. ¿Recuerda cuando fuimos al espacio? ¿Y me convertí en polvo? Creo que me desmayé porque desperté y usted no estaba. Ellos son shinobi excepcionales. ¡Debemos dar el 100%! ¡Bien! ¡Estilo de tierra, muro de fango! ¡Huracán de la boca! ¡Jutsu de sustitución! El Equipo 10 tiene como líder a la kunoichi Moeji, quien es interpretada nuevamente por un pita leal, quien le ha dado voz desde su primera aparición. ¿Y cuánto nos pagarán? ¡Freddy, ven a mi casa! Y teniendo como aprendices a la nueva formación, Inoshika Chou. Siendo en este caso, Choucho Akimichi, con la voz de Romina Marroquín. Congeló mi corazón y solo un acto de amor de verdad me salvará. Inoji Yamanaka, teniendo la voz de Diego Becerril. ¿Sí sabe que es una batalla, verdad? ¿Por qué tiene esa sonrisa siniestra? Y Shikada Inara, a quien podemos oír interpretado por Emilio Treviño. ¿Estás lista? Te mostraré la transformación Super Saiyajin. Lo siento, disculpe mi torpeza. Vamos a encontrar a Boruto Uzumaki como autor del problema. Lo sabía, Chou Shikaino otra vez. Es Hino Shikachou. Va a ser un fastidio. ¡Arte ninja! ¡Pergamino de bestias gigantes! ¡Jutsu de sombra paralizante! Mientras que para la pequeña hija del séptimo hukage, Himawari Uzumaki, se cuenta con la voz de Nicole González, quien también fue Elaine en los Siete Pecados Capitales. Pero estoy feliz. Deseaba que me abrazaras así una vez más. ¡Problema! Quiero comer una hamburguesa. ¡Despierta, papi! En la, mira. ¡Hermanito! Ya, te vi. Ahora, pasando a los personajes principales, podemos oír a Kawaki interpretado por Pablo Mejía, quien también ha sido Santana en Kanan. Dije que los ayudaría. ¿Puedo enseñarte algo? Algo que sé que querrás ver. Luego me golpearás para que Monroe piense que me sacaste la información a golpes. Voy a enviarte al mismo lugar al que envía el séptimo hukage, Boruto. La era Shinobi se terminó. El sensei Konohamaru no sería retomado por ninguna de las voces que tuvo en las series predecesoras, siendo interpretado esta vez por Tante Rojas, quien también fue Kat Noa en Miraculous, las aventuras de Ladybug. Genial, pero no hay tiempo para hablar de queso. ¡Plagán! ¡Las garras! Te acabas de ganar una pelea de gatos. Perdón, gran hermano Naruto, pero engañaré a todos con mi jutsu de transformación, ¿sí? Es sensei ahora, ¿entiendes? ¿Podrías llamarme sensei, por favor? ¡Las engañas! Pero decías que la hoja es blanda, ¿cierto? Al hijo de Hiroshima, Mitsuki, podemos oírlo interpretado por Alan Fernando Velázquez, quien también fue Billy en las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. ¡Nos destruirán a todos! ¿Por qué somos los únicos alumnos que no tenemos a Alan? ¿Por qué me detuviste? Estuve a punto de ser el vencedor de la pelea. Quiero ayudar a Boruto a pasar este examen y convertirme en un ninja junto con él. Somos seres artificiales. Yo seré quien tome mis propias decisiones. Ahora pasemos a la hija de Sasuke y Sakura, la aspirante a Hokage, Sara Dauchiha, quien es interpretada por Azul Valadez, a quien anteriormente hemos oído como tornado en One Punch Man, y Najimi en Komi-san no puede comunicarse. No tengo idea de cómo lo hiciste, pero fuiste a la nave tú solo. Eres tu clase de... ¿Cómo te atreves a hacer eso? No te necesitaba, lo pude haber hecho yo sola. Cada vez que hacen algo estúpido, terminamos involucrándonos con ustedes de alguna manera. Y casi siempre están causando problemas. Solo no hagan nada infantil. Papá, vine para verte, papá. Escuché que el señor séptimo vendría a verte. No se puede evitar. Eso es parte de lo que implica ser un geni. Y finalmente, el rebelde hijo del séptimo Hokage, Naruto, y Hinata, Boruto Uzumaki, cuenta con la voz de Karen Vallejo, quien es principalmente reconocida por interpretar a las gemelas Lana y Lola Loud en The Love House. ¿Sabes cuál es el sentimiento más primitivo que experimentan las personas? Es el miedo. Esto no tiene nada que ver con papá. ¡Ya verás! Devuélvanle su billetera y dejaré que se vayan. ¿A quién diablos le importa? ¡No, tinchas! Mira, en serio, ¿a quién le importa lo que diga tu papá? Haz lo que se te antoje y dale una lección. Con mi mamá es diferente. Es aterradora cuando se enoja. Supongo que no había otra salida. ¡Boruto Uzumaki acaba de hacer su gran aparición! Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Conocías las voces detrás de la nueva era Shinobi? Te invito a dejarme en los comentarios cuál es tu favorita y dime de qué te gustaría que sea el próximo video. Y los saludos en esta ocasión son para... Si quieres que te salude en el próximo video, solo debes pedirlo abajo en los comentarios. Y ya, sin más que agregar, se despide Voces que Dan Vida. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!